Partidas, partidas, acuérdenme de cambiar algunas cartas después del mazo de gp, por favorcito, por favorcito Ohhhh, ascendidos, ascendidos Tarik, Tarik Toque guiador O se lo hace Vamos a hacerlo así, esperemos que no me salga algo tan costoso Oh, oh, qué casualidad, qué casualidad, esto lo tengo que usar si con Aurelion solo, ¿no? O lo puedo usar con otro bicho, por ejemplo con este mismo bicho Ah, a ver, oh, pero aquí no tengo nada Supuestamente este buen debe bajar de costo, buen Ya, a ver, hay que... Eh... 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 ¿Cuál es que hay que pasar turno en...? Que triste Que maldita mente triste Ah, pero mentira Ah, pero mentira No puede ser, weón Eso lo tienes que usar con el guardián ¿Ya? No, con el juez de la cima, ¿o no? Lo cual es curioso, salió el combo en ronda iniciales Pero, pero tengo que sacar este... Sí, pues tengo que sacar primero este tipo, tiene que estar en mesa Lanzo a retirar un aliado Buah... Este weón, este weón tiene la mierda de traer de manada Estoy segurísimo Ahora está la espada del zenith, po, weón Ya, pero igual me sirve con esta, weón Ya, vamos allá Espada del zenith De hecho robo otra, ¿o no? Igual es curioso Ahora mismo Ya, bien, uno Está bien Está bien Me voy a lanzar uno de estos de xerath Pero en los xico En la cara Lo huelo Lo huelo Lo sniff, sniff Ya A ver, a ver, a ver Igual no Uh, igual no Bien, gente A ver Evasión Esto le da... Claro, también le da evasión Restablece mi maná No, pero esto hace de todo Mi maná de hechizos A ver, si hago... Ay, 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 ay Hago esto acá Primero De lo primero a lo primero Primero a lo primero Hago esto acá ¿Me rechazará eso? A ver, puede rechazármelo No, no lo rechaza Tenemos segunda espada del zenith Bien Ahora yo hago esto Y hago esto Y le metemos El daño De la vida Ah, eso también sirve Muere Ok Acá cuatro de daño Ahora Ahora sí en el combo ¿No? Tengo esto Retiro esto Y saco Aurelion Sol Antes de la ronda 10 Voy a hacer esto acá Solamente para tanquearme Algo así Para seguir bajando El costo Ok 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 Bien Está bien Está bien Está bien Ahora Ahora yo hago esto Comparto mi fuerza Con la montaña Sí Eso está bien Yes Ahora Me tiro Esto va acá Todo el cagón Todo el cagón Todo el cagóncito Este Voy a tener que enseñarle Voy a tener que enseñarle ¿Cómo lo hacemos aquí? Holy shit Sí, güey Por la preservación Por la preservación De la belleza Y la protección Vamos allá Nos del cagón Nos deleitamos con la luz del sol Así lo está Re Re lejos Bien, güey Vamos Tiene la lista De la lista de deck No, no, no Pero Gustavo Tiene el deck Por ahí Así que Él lo puede Lo puede mandar Toma basura Toma basura Toma basura Toma basura Tendrá el hechizo De este weón Yo creo Del Cerat Sí o sí Pero weón Vamos allá Mierda Toma Oh Y el 2 a 0 ¿Qué? Ni aquí Ni ahora Y esto baja a 0 Y esto baja a 0 WTF Este weón Tu arrogancia Te ha costado Nos alcanza Y 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 nos alcanza ¿Qué está pasando aquí Gente? Y esto no baja weón Ya, pero la peor carta del planeta me vio ¿Qué es esto? El último en llegar a la rueda Al meterle unas velas ¿Qué es? No, pero esto no lo puedo sacar ¿Una cabra? Sí, vamos a sacar la cabra A la carga Mi camarada El hastado Vamos a sacar a la cabra Mi camarada El hastado Y murió Puta Aurelion Sun Wenderey Decir las cosas después Si es que sobreviven Vamos a sacrificar a la cabra No oírlos gritar el nombre De nuestro emperador Sun y mando He esperado milenios Para huir sus ovaciones Ah, ya, po Ah, sí, po Ah, ok, po Dale Ya, que se rinda nomás Que ya tengo pereza Me da pereza ya Que se rinda, que se rinda Que rico Toma Ahí, por si acaso Por si acaso, por si acaso Oh, what the fuck El combo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un genio, Gustavo Un genio Pero, ¿teníamos bichitos Turnodon Para arriba? Teníamos Bueno, aquí hay un Pantheon Pantheon me desagrada Porque es Pantheon Pero Oh, ya, es que aquí Tenemos un combo ¿Sale a buscar el combo de una? Yo creo que no Yo creo que no es la pena por ahora Con esto limpiamos O sea, con esto Sacamos un dragoncito Tarik Ya, eso está bien Tarik está bien Sal de las sombras, demonio Palito Ok Está bien, palito Ok ¿Estara bien esto? Yo creo que sí Sí Sí, va a estar bien Que pereza, weón Voy a hacer esto de una Porque Vamos a robar Cositas La doble de esto No me interesa tanto La verdad Esto está horrible Cuidado Está horrible Es pésimo Es pésimo esto Una Yumi Fua Oh, qué rico Gracias Muchas gracias Muchas gracias A ver, resto acá Ya no saca provecho de eso Así que bien Eso está bien Eso está bien Aquí puedo tanquear fácil Y acá también lo puedo tanquear fácil Listo para brillar ¿Tendrá el de 5 de maná? Yo te cubro Moriré cuando esté listo Ya Estoy listo Qué bueno que estés listo Ya, me falta todo ¿O no? ¿Me falta todo literalmente? ¿O no? ¿Es el rostro del miedo? A ver Esto es uno Esto es dos Esto es tres Perfecto Ay, me faltó uno Me faltó uno No puede ser Me había faltado uno Me faltó este de acá No Ah, sí Bueno, Tari Subía de level Oh, shit Bueno, pasamos Está bien Aquí tanqueamos con esto Y los demás tanqueamos con los demás Y listo Fue Ay, Aurelion Sol Probablemente ya No podamos hacer mucho Bien Bien Hacia arriba El de Corina ¿Verdad? También estaba viéndose el de Corina Puede estar interesante Ok, puede tener Rally Ahí está el Rally Tengo el libro Comencemos la búsqueda Sube Yumi Bastante me Bastante me ¿Vamos a robar acá? Mmmmm Dragoncito Este dragoncito La verdad Bastante horrible Bastante feo Acá si me lanza algún hechizo Para intentar matarme al Tari Supongo que Voy a pasar O sea Voy a lanzarle esto Tengo el otro No tengo otro delusivo Eso es lo malo Por favor Con Bora No Casi Pero igual me sirve Con decisión Para proteger a todos Rendirse no es una opción Pero igual me sirve Ok Ya el próximo turno sacamos el león Y listo Lo malo es que Tiene su panteo en él todavía Lo bueno es que yo tengo Es buen hechizo Espada del zenith Por fin Puede hacerlo así Vamos a intentar matar Este tipo De una Y Aurelion Perfecto Ya no salió el combo Pero casi Pero casi casi Uy el próximo turno No puedo hacer estos dos Ah si si No No puedo hacer estos dos Ya Yumi Lo derrama a matar Bueno Por mi bien Tiene una carta Que no se lo que es Y yo tengo esto Otro Tari Esto Da todos Copio el último hechizo Copio el último hechizo Esto Tiene Es con este hechizo Y esto Da Si Creo que lo vamos a hacer así La otra espada Del zenith Se queda uno Bueno ya no Ya no se queda uno Y Y Oh Ok 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 Sale Pantheon Y estoy muerto Creo Todavía digo lo mismo Pero es verdad Ya Si 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 No Si 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 Los Gamer robando Los guardianes sin nada para dejarle el coste Vamos las mismas Voy con esto Voy a meter más daño todavía Y no creo que tenga algo más Bien Vamos, nos salió el combo Pero ganamos igual gente Un panteón que no tiene panteón Un panteón que no tiene panteón Ríense Gente, ríense Otro panteón Eso es como que me da Me voy a fugir a ver panteón Ah, ya tenemos dos combos Ya tenemos Gente, tenemos el combo Habemos combo, ¿no? Finalmente, finalmente combo Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá No creo que sea full de esta huaspo Espérame, espérame un turno Espérame varios turnos Mi escudo es tuyo Y su madre Ay, saco Curva perfecta Vamos, vamos, vamos No, yo no me rindo jamás Jamás hay que rendirse Bien Bien Bien, creo Primero rebaja ahí Yo te cubro Sí Así es ¿Hara open? ¿Tendrá panteón? Muchas preguntas Pocas respuestas Ojalá no haga open Bueno, hace open Bueno, hace open Parapapam Papapam Ok, falta Taric Estoy a 10 de vida Contra un mazo pantheon Que es parece que No sé Bueno De lo más agresivo que existe A ver, a ver Una cabra montes Nice Vamos a meter esto acá Vamos rebajando El coste de este tipo Y lo necesito vivo En realidad Lo necesito vivito Tendrá para meterse Más 2-2 Ok Está bien Me deshago de eso Yo voy buffando Que es lo que más me interesa Pero necesito la carta Ahora para rebajar el coste Pobre Dobre león No, igual voy bien Igual voy relativamente bien Voy relativamente bien Vamos a meter esto de una Está bien Si hago esto No puedo salvar esto De hecho me pueden matar Me mata esto free Si hago esto Pierdo el buffo de los dos Si hago esto Esto se pone acá Si hago esto Puta la wean Hácelo así No, internet se le pega No puede ser Bien, bueno Necesitamos el Fucking combo Necesitamos el maldito combo Necesitamos la maldita carta Que nos sirve Eso necesitamos Ay, bendito Tarik No sé si sobrevivas Pero bendito Tarik Te rezo Te rezo Voy a hacerlo así Bien Bien Ok Parece que no va a poder hacer el combo Oh, se cago Bien Si se cago así Yo te lo acepto Deslumbrando Deslumbrando Y por qué no da buffo Wean What? ¿Por qué Tarikcito no da buffo? Bien Le bajamos el daño a este tipo Y le bajamos De hecho La Le bajamos todo en realidad Tiene una carta acá ¿Será un Rally? No, no es un Rally Otro Tarik Su Pantheon está más que leviado Bueno, se rinde Aurelion Sol Imponiendo respeto Mierda Vamos Aurelion Sol Hasta la próxima Runa Terra Hasta la próxima Ok, Elis Elice 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 Esto me lo quedo Bah, el matar El matar aquí Está feo Yo jugando a los 9 años Ya se iba a jugar LoL De como del 2013 Uuuu Gente, lo tenemos Falta Falta Mi pana Aurelion Sol Eso es falta Falta el Don Aurelion Don Aurelion Sol Gente Nada más No pido nada más En la vida Desde que estoy en segunda LoL Player No puede ser Bueno, somos LoL Players Aquí yo creo que Él debe matarlo De una Porque si pega Puede sacar al final Dos de esto Al finales del día Tarik Tampoco lo hemos visto Ok Esto lo hacemos De una Sí, yo creo que sé Me lanzará un matar Puede tener matar No me representaba No sé Yo Recreemos nada Todos los jugadores De Lurk Los veía así Discúlpeme si Mi atrevimiento Pero Tengo que decirlo No creo que me lanzen Un matar Necesito robar Palitos pinchadores Cod Quizá él diga Me voy a Ah, pero él robó O sea, él Mandó cuestión acá Para robar ¿Son dos o no? Ah, y le va a dar fugaz Ya, entonces Ya, entonces no va a querer Va a perder dos cartas Por una Ok Ya, está bien Está bien Vamos allá Dale, pierde dos cartas Con fugaces Por favor Te lo pido Ok Ah, probablemente saque TF Sí, sí, sí Sí, sí, sí Probablemente saque un TF Acá Oh, no Bueno Soy gratis Ah, pero espero que Jaja What? Aunque en realidad creo que no era lo mismo ¿No? Nada se preocupe, Gustavo Un segundito Pasable Totalmente pasable Lo que necesito yo Ahora Gente Lo que yo necesito Ahora Gente El Joutuber Vamos a hacerlo así No sé por qué Atacó Borraron Bien Evitamos que robe Bueno Aurelion Por favor ¿Dónde estás? Que no te veo Esto rebaja en dos Una cosa Bien Gente Sí Gente Sí Sí ¿Por qué no mató a la Helis? No sé No sé No me pregunté Ah, venga Es que La verdad Yo solamente sé Que sí Que sí Vamos allá Tenemos al billo Gente Al billo Tenemos al billo No pueden hacer esto Mmm Ah, se la va a jugar Ah, chucha Se la va a jugar Después de tanto intento Al fin sale el combo No, pero me falta un turno Me falta un turno Gente Me falta un turno Me falta un turno Y lo logro Querrá hacer ruina Te quitará 18 de vida En un combo así Corina No, Corina No puede ser No ¿Qué puede ser? Ledros Ledros Y algo más Ledros Y su Carta Brígida Fea Sí, igual puede ser Sí, sí, sí Igual puede ser El Gohard Ledros Pero aquí A ver Es que quiero hacer El combo Quiero hacer El maldito combo Y sé que si pego Va a ser muy feo Ok, como quieras Vamos allá No llega Ledros Estos son 8 Y esto me alcanza Si o si Por favor Lanza mi ruina Solamente Quiero hacer El combo No No Saco La ruina Matar Ya Se va Me sirve Me sirve Sí, sí, sí Sí, sí, sí No te rindas Por favor Te lo suplico No te rindas No te rindas No, no No puede ser No puede ser No puede ser No 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 Gracias por ver el video.